El abogado de Julian Assange, Carlos Poveda, cuestionó la diligencia judicial prevista para el próximo 20 de mayo en la Embajada Ecuatoriana en Londres, donde peritos ecuatorianos realizarán el registro e incautación de los artículos que pertenecían al australiano como parte de la asistencia penal internacional requerida por las autoridades de Estados Unidos. Paul Romero con el informe. En la diligencia judicial, peritos ecuatorianos realizarán el levantamiento y embalaje de registros, documentos, archivos que pertenecían a Julian Assange y que están en la Embajada de Ecuador en Londres. Su abogado en Ecuador, Carlos Poveda, entregó este lunes un documento en la fiscalía en donde rechazó la diligencia que se realizará el 20 de mayo en la capital británica. Por lo tanto, hemos pedido de que se rectifique estos procedimientos, nos oponemos a que se dé el día lunes sin los mínimos jurídicos que al menos nosotros hemos establecido. No nos han dado a conocer sobre esta situación de cooperación, básicamente en estos elementos. La segunda situación es que Assange sigue siendo ecuatoriano. Según Poveda, tras la salida de Assange de la Embajada el pasado 11 de abril, no existe certeza que sus pertenencias sigan en la sede diplomática sin alteraciones. ¿Y si hay implantación de evidencias? ¿Es que hubo apertura de las habitaciones? ¿Quién nos asegura que no hubo? Por lo tanto, no es un temor. Yo creo que debe haber transparencia en estas actuaciones y no opacidad. ¿Y qué tal si ya salieron en valijas diplomáticas? ¿Y qué tal si está en Estados Unidos? Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización sesionó para aprobar el informe sobre el juicio político a la ex canciller María Fernández Pinoza, acusada de entregar la nacionalidad ecuatoriana a Assange de forma irregular. De inconsistencias que algunos exfuncionarios y funcionarios del gobierno inclusive no lo han podido sostener. El informe será aprobado en las próximas horas.